Imágenes de hace instantes. Cristina Fernández de Kirchner regresando a su domicilio particular. Sí, recién llegada del Congreso. Esta imagen que se reitera a diario, podríamos decir, su llegada. El saludo con la militancia que está esperando en el lugar. La firma de libros. Bueno, postales que se reiteran. Atención con el tema del Senado. El próximo jueves, hoy es lunes. Entonces, Cristina debiera, por supuesto es Presidenta del Senado, debiera abrir una sesión especial. Y luego vamos a ver qué pasa el miércoles en Diputados. En esta imagen, reiteramos hace instantes en la avenida, en la calle Arenales, regresando a su domicilio particular. No hay vallas, hay mucha presencia de militancia. Es impresionante cómo esto sucede sin ningún tipo de inconveniente, cotidianamente. Ella se baja, recorre, saluda. Todo esto se hubiera evitado sin la valla, sin la represión violenta, por parte del gobierno de Buenos Aires. Y compartió en sus redes sociales este posteo. Gracias, Sebastián. La verdad, un fotón y hace referencia a esta foto que se volvió viral en las últimas horas. Sebastián Miguel. Así es, el fotógrafo. Es excelente la foto. Se la ha dedicado, por lo visto. La exhibe de ambos lados, en donde se ve a la policía de la ciudad, presta a reprimir y a una señora... Y una mujer escondida. Sí. O resguardándose con... Ahí está. ...la foto de ella. Es un fotón. Impresionante. Sebastián Miguel. Muy bien, Fede. ¡Suscríbete al canal!